Esta canción es un tema que tuve la bendición de Dios de grabarla La grabé con Edithus hace un rato ya Es música original Made in Cartago, digo yo siempre que la canto De puño y letra de un amigo mío, Henry Mejía, nació esta canción y la grabé yo con Edithus hace ya años Esta canción es dedicada para la gente que creen enamorarse todavía Esa canción se llama Es Amor Has penetrado en mi corazón Me has hechizado loco yo soy Me has transformado, no quiero cambiar El coche de mi vida no tiene marcha atrás Puede el sol apagarse Puede el mar con sus aguas cubrirnos Pero no cambiará Es lo que nubla mis sentidos Cada instante por ti Es amor Es amor Es amor Es amor Es lo que corre mis venas Es amor Es amor Es amor Es lo que siento por ti Es amor 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 Es amor